Chacarera Siento tu voz que me lleva al sol Y a poco por ahí sintiendo el calor de tu amor Y unido a la soledad Me persigue hasta en mi sueño Quiero escapar Para volver a despertar Necesito de tu labio la miel Yo probar Miña de amor, ¿dónde te vas? Cambiar el rumbo de tu vuelo Te quiero a mirar Brilla el amor al despertar Como brillan tus ojitos Mi inocencia al mirar Mi inocencia al mirar Quiero olvidar, tu miedo es tu mirar Pero va a ser imposible dejarte y volar Para volver a despertar Necesito de tu labio la miel Yo probar No me olv Bru Rise No me olvides de tu labio la miel Bien que sea Con краjo Pas concoplan